Doctor Miguel, el micrófono es todo suyo. Bueno, dos palabritas para cerrar este evento tan provechoso y tan interesante. Creo que hemos sacado aquí una serie de conclusiones importantes. Específicamente sobre los temas de seguro de cumplimiento, el énfasis en los temas de suscripción, me parece que eso es muy importante. O sea, que una buena suscripción es la que hace viable este negocio. Y que ahí es donde tenemos que ser cada día, no solo más afilados, sino más técnicos. Un segundo elemento que lo veo en otros ramos de la industria aseguradora, es que cada vez hay menos espacio para ramos que sean técnicamente deficitarios. O sea, que puedan generar utilidades sobre la base de los ingresos financieros, pero que técnicamente estén en desequilibrio. Yo creo que eso se está cerrando. La idea de que yo soy malo en el negocio de seguros, pero soy bueno en la mesa de inversiones, me parece a mí que eso no tiene sentido. En un mundo de competencia tan fuerte, yo creo que eso no tiene ya ningún futuro. Hay que ser muy bueno en el negocio. Tercero, que aseguradora y asegurado tienen que estar más cercanos. Que ustedes tienen que estar visitando las obras, tienen que poder anticipar las alertas de los problemas que se pueden producir cuando están asegurando un contrato complejo. Y que el asegurador no puede quedarse en su oficina, que le toca ir al terreno, que tiene que mirar, y que tiene que desarrollar una capacidad técnica para darse cuenta si el proyecto va bien o va mal, antes de que suceda el siniestro. Y creo que eso es muy importante. En eso tenemos que trabajar muy seguramente, en tener gente más en el terreno que en las oficinas, y creo que eso es fundamental. Un último elemento es que la capacidad de riesgo es limitada y tiene que ser limitada. Lo que hace que uno no asuma riesgos absurdos es precisamente porque tiene límites. Entonces, si uno no decide aprobar una póliza, en el fondo es porque está entendiendo que la capacidad que tiene de asegurar iría mejor en otra dirección. Y creo que ese hecho de que estamos hablando de capacidades que son limitadas son muy importantes. Termino diciéndoles que de este martes, en ocho días, haremos algo que Fasecolda creo que no ha hecho en su historia, que es ir a Miami a hablar con los reaseguradores. Vamos a ir a Miami a una reunión con ellos y vamos a llevar al Contralor General de la República. Creo que eso confirma que estamos, creemos que ahí hay un intercambio muy positivo, que él escuche a los reaseguradores y que los reaseguradores lo escuchen a él. Creo que de ahí sacaremos unos avances y lograremos sobre todo despejar algunas dudas y algunas inquietudes que existen. Esto es, ya me atrevo a decir, de alguna manera histórico. La idea es poderlo hacer, por lo menos una vez al año, estar uniendo los eslabones del negocio porque aquí necesitamos reaseguro, necesitamos aseguradoras y necesitamos intermediarios. Esta cadena, este negocio es lo fuerte que sea su eslabón más débil. Entonces, cuando uno dice, no, es que a ustedes no les conviene que los intermediarios les vaya bien, no, no, a nosotros sí nos interesa que les vaya bien a los intermediarios. Mientras mejor les vaya a ellos, mejor nos va a nosotros. Entonces, aquí la cadena, la cadena es una sola. El negocio es especializado, sí, hay tres eslabones distintos, pero mientras más sólidos, más cercanos, más integrados estemos, muy seguramente la industria aseguradora cumplirá su papel y tendrá la posibilidad de seguir desarrollando una cultura de aseguramiento. Con eso, quiero felicitarlos a ustedes por la paciencia, por el juicio, por la actitud que vi durante estos dos días, realmente me voy muy, muy satisfecho. Vamos a hacer esto con más frecuencia, lo vamos a hacer con más frecuencia, este estilo de eventos académicos sirve muchísimo y genera nada más una cantidad de información, de negocios y de relaciones que sin duda nos ayudan a desarrollar nuestro negocio. Feliz fin de semana para todos y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación de Fasecola. ¡Aplausos! Aplausos Aplausos